En esta oportunidad estamos escuchando a los hermanos Verbel, Mate con Cedrón, canción pedida y dedicada al vecino Nelson Catalán y a su compañera Betsy Troncoso. Aprovechamos para informar e invitar desde la radio FM Cooperativa Calf a todos los vecinos del centro de Neuquén a la inauguración del primer alumbrado público de la ciudad, una obra muy esperada y pedida por los residentes. Esta inauguración tendrá lugar a partir de las 17 horas en el monolito frente a la municipalidad. Por otro lado, anunciamos que a partir de las 15 horas saldrá la línea de transporte público Cono Sur hacia la localidad de Plaza Huerta. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Bienvenidos. Con mucho anhelo, esfuerzo y trabajo en conjunto con nuestra cooperativa, queremos anunciar la inauguración del primer alumbrado público de la ciudad. Invitamos a todos los presentes a compartir un baile en celebración de esta nueva y tan esperada obra. ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias por ver el video!